A continuación, la nota conociendo a... ¡Fuardo a! Javiera, ¿qué es lo que más te gusta del curso? Que todos son muy divertidos, son amables y son muy bacanas en nuestro curso porque todos compartimos harto. ¿Qué es lo que más te gusta de este curso? Mis compañeros, cómo trabajan, cómo se ríen cuando dicen chistes, por ejemplo, esas cosas. ¿Y qué es lo que más te gusta del colegio? La sala de computación, sí, me gusta la sala de computación igual. La sala de computación es un poder, en mi corazón quiero aprender. Y toda mi mano que escohí, y hay esperanza de historir. Dame todo de tu saber, yo te quiero conocer